¿No? Toma, Renekton. Estaba mirando a Wey en plan, ¿qué está pasando aquí, chicos? De verdad, voy a tener que jugar a Fira Rivera en top. Finalmente, Renekton, Noa, no sé cómo ves las composiciones. Me llama la atención que hayas piqueado esa Kali viendo ya al Heimer, viendo lo que quiere jugar T1. Es cierto que el campeón es muy fuerte y que te asegurabas que no fueran a piquearte a Zil, pero creo que lo tiene difícil a Kali para brillar contra la compo del equipo coreano. El Aphelios me gusta, es interesante, pero claro, contra Heimer y Ashe es una línea en la que tampoco vas a destacar muchísimo. Es que creo que es muy peligroso para Kali meterse contra la composición de T1. Ya no es solo que tengas un montón de control de masas porque tienes el campo graditatorio de Víctor y además Víctor no se complica demasiado la vida, ¿no? Suelta el área a sus pies y ya no vas a poder amenazarle. Es verdad que tienes también la flecha, pero sobre todo si te metes en una zona controlada por Heimer o sea, es muerte instantánea. Entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo quiere ejecutar realmente Royal Never Give Up esta composición, porque es verdad que hay un año físico en el lado de Royal Never Give Up haciendo que indemnizaciones, como por ejemplo el baile de la muerte que se lo puede hacer tanto Grace como Viejo, cobre muchísimo valor en el draft de T1. Y además casi todo busca el Olin, casi todo es de muy poco corto rango y lo habéis hablado ya no son solamente las toretas de Heimerdinger, la granada es mucho más fácil de meter, la W de A7 te va a molestar una barbaridad, el campo gravitatorio de Víctor o la escopeta de Grace se beneficia muchísimo de este tipo de composiciones. Escuchamos un segundo el estadio. Ambientazo brutal, ¿eh? Para este primer mapa, para la eliminatoria que tenemos por delante, T1 y Royal, esto que arranca, chicos, primer mapa del mejor de 5 entre el segundo sir coreano y el cuarto de la LPL, ¿no? A un enfrentamiento histórico que hemos ido calentando ya durante la previa y que esperamos vaya para largo. Son más o menos las once y cuarto de la noche en España tomad asiento, ponedos cómodos porque va a ser una noche larga que empieza ahora mismo con este Heimer Ashe en bot para T1 que depende de cómo salga, puede marcar el eliminator. Cuidado, Zeus, ¿eh? No debería estar en problemas, tiene la pasiva se pone el escudo, no sucede nada y aquí lo que me preocupa es lo que está sucediendo ahora mismo en el mapa, porque está W de A7 esto puede ser una manera en la cual puede darle la vuelta a la partida. Llega muy tarde la posición de todas maneras puede llegar creo que T1 Sí, sí, sí. Cuidado. Tiene en la aguja sombría. Rota también Faker prácticamente sin manas, se quiere meter oner intentando zonear Faker a Shao Huber a pelear el 3 para 3, aquí podría llegar la primera sangre de Pris, se mete con toda ejecución perfecta de Shao Huber para sacar la primera kill. Asegura oner el heraldo, el stun que llega sobre el segundo activa prende la definitiva, que irá con el destello y la bomba podría barrer la pelea, W se convierte en grace bomba de humo, utiliza el destello, rompe corazón el W, Dios mío, lo que acaba de hacer el jungla chino, buscándola con el rayo la senakeria, cargas de profundidad y triple kill para el jungla de Royal, que vuelve a partida por todo lo alto 1-4 en el marcador remonta Royal, never give up ese déficit que llevaba confinando T1 durante los últimos 10 minutos el heraldo se lo ha quedado a oner pero es ventaja para Royal teniendo en cuenta lo mal que iba a wey ahora mismo está por delante en oro de oner ojo porque hay un dive en el directo, brefen problemas, muy muy tocado intenta curarse también con la Q, Zeus golpeando llega el stun, podría morir Zeus, ultimato un geste golpe bien, con el frame de Mula para que no muera con la torre va a llegar también el heraldo a la calle superior o no, porque no se atreve T1 al menos de momento, o van a ser pacientes y esperar la siguiente oleada, es dragón para Royal sabe por lo tanto T1 que no hay nadie del equipo chino en la zona superior y van a intentar exprimir al máximo este heraldo terráqueo importante también por el hecho de que aunque T1 ha intentado matchear el heraldo creo que han sido un poquito arrogantes metiéndose hasta la cocina oner que tenía que flashear con tal de denegarlo lo cual es importante, es una ventana de oportunidad pero según accedemos al directo han matado en el carril superior a Briz han esperado la siguiente oleada como comentábamos primera torreta y las opciones vuelven a estar en el lado de T1, 1400 de oro por delante llega a salir bien la jugada de heraldo esta partida posiblemente esté terminada al minuto 10 de partida igualmente la bolding, Gumayusi con la flecha le ha quemado el limpiar a Gala no se está buscando cortar el recol pero Wey no se queda quieto Wey que quiere gankear a Faker tiene destello definitiva y todo disponible el astro coreano salta Shaohu sobre él, ejecución perfecta tiene la segunda activación que fácil lo ha hecho Wey sacando la kill quinto asesinato para Royal cuarto en manos del jungla chino que ha conseguido también Noah el primer dragón para el equipo de la LPL han tardado en activarse han esperado su momento han sido pacientes leído el movimiento de T1 y respondido a la altura aún así sigue siendo T1 quien mantiene la ventaja en el marcador de oro Camil tiene una barbaridad de oro con esa primera torre y sobre todo los calles laterales el hecho de que Renekton o Akali vayan a estar apoyados por un viejo que va ahora mismo extremadamente fedado y tienen que jugar con esto el Mirkin si quieren poder imponer su ritmo de partida es que Wey está en todas partes ahora oculto en la niebla de guerra quieren saltar sobre Zeus llega el Stoom Brev que no se ha movido todavía tiro de gancho de Zeus para escapar un poco más es un no para dos se equivocan que gastaba el ultimate pero está enferrado es el ultimatum que es de Xatom para Zeus y ahora pueden acabar con Brev que no tiene destello da Xe al muro Oner lo persigue Zeus va a recuperar el tiro de gancho el stun que va a llegar en problemas Renekton Brev que muere kill para Oner rota Xahu quiere vengar a sus compañeros pero es un 1 contra 3 misión totalmente suicida la que estaba buscando el midlaner de Royal en un abrir y ferrar de ojos toda esa diferencia en la jungla se puede haber esfumado el shutdown es importantísimo para Oner y Zeus sigue fedeando a Xenoa la ventaja ahora mismo es clara para T1 que han sacado 6 placas a cambio de 0 y están 2.000 superan los 150 al minuto 15 Xauhu y Gala cuidado con Xauhu es el que está adelantado ahora gasta la E ese campo gravitacional a punto ha estado de meter un lío al midlaner del equipo chino empieza Zeus y el heraldo y está Royal listo para pelear round 2 aquí en la zona del heraldo mientras que T1 esta vez sí que llega a tiempo pero Royal está listo para la pelea Faker está intentando pushear todo a través de la calle central y el control del río ahora mismo es para el equipo coreano el heraldo de momento en sus manos controlándolo lo aplasta finalmente el jungla de T1 y Royal yo creo que aquí ha tomado la decisión de Ra que no tomó T1 en el primer heraldo no meterte en camisa 11 barras ahora mismo tampoco te estás ganando demasiado con esto el heraldo es para T1 son 300 de oro extra es verdad que vas al dragón vas a jugar un poco a ver qué grieta te va a dar el Riot Games en esta partida porque T1 no quiere contestarlo pero T1 puede gastar ahora mismo el heraldo en la top y tirar a torreta de tier 2 y buscar también la inhibidora seguramente se quede solamente en una de las dos pero la torre de medio también va a recibir bastante acoso Royal está rotando lo sabe el conjunto de T1 y aquí está Ones de todas maneras la oleada no está en la mejor de las condiciones y podíamos llegar a ver incluso el intento de la cobertura o el cross más abajo el crossplay es la idea Faker que acaba de perder la corona de la reina quebrada preparado Way para divear al 1 para 2 mientras T1 busca la torreta de tier 2 de la calle superior veremos que inventa Faker el rey demonio inmortal al 1 para 2 de momento aguanta en el cronómetro haciendo daño con la tormenta magnética la fecha que llegaba pero no ha impactado en ningún jugador de Royal aún así sobrevive Faker como siempre manteniendo el destello impacto al heraldo en la calle superior sobre la torreta inhibidora no ha podido defender la torre de tier 2 Royal never give up que está ya más de 3.000 de oro por debajo y sigue apretando T1 en la calle central estaba Gala para defender cuando llegaba el teleport de Faker esto podría ser torre de medio campo gravitacional para zonear también el rayo láser Gala que no puede limpiar la oleada está Zeus a la cobertura que iría al lado también de los dos carriles de T1 que eran los que estaban presionando esa estructura que se va a quedar muy muy tocada aún no ha tirado ni una sola torre Royal que tiene que jugar sí o sí a dragones sí o sí a teamfights y depende de que Xianghui Wei estén finos niños con él la asignación de línas de Royal no va a ser óptima hasta que no tienen alguna torre y estamos viendo como T1 ha sabido distribuir el mapa a su favor tal y como han querido entre otras o no sale el dragón y ahora es T1 quien tira a poste la cuestión es cuidado aquí la flecha que impacta sobre Nautilus tenemos teleport en la calle central se ha quedado muy 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 quieto tiene que flashear lejos de la situación rompe corazonos por parte de Wei totalmente defensivo pero se queda encerrado en la clave que no impacta esto es pelea de T1 Faker que se lleva al jungla del campeón del MSI Xiaohui entra y sale con la ejecución perfecta pero perfectamente se ha ido para base con la pantalla en blanco y negro pelea para los coreanos 6-6 en el marcador de muerte pero el oro está disparado en favor de T1 apenas unos segundos de que aparezca el tercer dragón es un 1x2 debería ser dragón para T1 pero aunque hayan muerto los dos junglas el de T1 daba a shutdown y el shutdown se lo ha quedado gala hemos visto a Felios en acción en esta fight y Terrak solo tiene un objeto y medio gala sin gastar ningún hechifo de invocador con el gale force ofensivo se ha llevado la killer Xiaohui lo había gastado a la zona del dragón y Camil podría reclamar la torre de inhibidor la tienen que ir a defender pero esto es un golpe si o si es torre inhibidor no creo pero Royal no está pudiendo hacer el dragón T1 está jugando el mapa de manera magistral y a base de macro están ahogando a Royal y quieren imposibilitarle esa pelea que quiere buscar Royal pero es que bueno T1 está invitando a pelearse a Royal en el club se está metiendo aquí en el foso del Baron Nashor Zeus está dando toda la vuelta y yo creo que Royal está intentando buscar dónde está Camil es ahora mismo la pregunta abandona a T1 en el foso del Baron Nashor abandona esa expectativa de pegarse con el equipo de Royal Never Give Up que estaba yo creo que teniendo mucha mucha paciencia mientras piñean este dragón decíamos que Royal tenía que jugar un poco a los dragones a pesar de que el alma les había salido bastante bastante rana no va a salir ni siquiera el Elder temprano pero es que ahora mismo esto va a ser muy doloroso o sea no es el tema de la regeneración de vida lo que le interesa a T1 es el hecho de que retrasas el alma de dragón y estamos viendo la gestión del mapa es que no puede hacer nada el conjunto de Royal no ganas la prio en el carry central ahora mismo es verdad que Seajo puede hacerle el uno contra uno a varias personas pero la itemización es muy defensiva por parte del mid laner de T1 que es completamente correcto en este tipo de matcha dándote a pelear tú estás confediendo el otro lado del mapa para que Zeus siga sumando ventaja y te da la sensación en cada intento de fight de T1 que el marcador de oro se acrecenta y eso es que se acrecenta es importante hemos hablado mucho del 4-1 y es verdad que los farmeos de las líneas de RNG son espectaculares hay 100 minions en la jungla casi ya ya bueno de hecho Wei a punto ha estado aquí de morir a manos de Faker que le ha tirado el desafío uno contra dos a los jugadores de Royal y lo ha ganado de manera brutal muy tocado Wei T1 que podría plantearse de nuevo empezar el varón Nashor porque Zeus está presionando como le da la gana en la calle inferior le va a sacar en la cara la torre de tier 2 no puede hacer nada el top laner chino para defender al coreano que está haciendo un torneo espléndido Xiaohu quiere responder haciendo lo propio en la calle superior pero por supuesto Akali no está buena tirando torretas como Camil así que no se va a quedar acompañar esa oleada rota T1 al dragón y es otra pelea que podría haber tomado T1 y que por jugarlo así de bien en macro no tiene la necesidad de tomar es que es una situación muy tranquila para ellos porque de normal vemos que los equipos fuerzan el Nashor ahí va la flecha no debería llegar a más aunque está Zeus por la zona bueno esa es tu opinión esa es tu opinión Zeus que iba con la patada por delante creo que no le ha dado el rango para la definitiva pero te juro que por un momento he dicho vale va a saltar igual otro jugador hace eso hace gancho flash y busca el uno contra uno pero lo que intentaba decir es que de normal tenemos los equipos forzado el Nashor en el día de ayer con Graves sacándole una diferencia de farmeo brutal pero lo hemos visto todo esto formaba parte del plan de partida de T1 desde el early game quería aumentar esa ventaja y eso que Waze ha llevado una triple kill que parecía que podía estabilizar la situación en la gula y no ha sido así ni mucho menos ya está gala entre objetos pero T1 sigue durmiendo en encuentro sin querer pelear y no sé cómo va a quedar esta serie pero está siendo un mundial para los toblines Terra pensar que podemos tener en semifinales un Cens contra 3-6-9 uff que rico y si no va a ser un Brest contra 3-6-9 que tampoco está mal de todas maneras también iba a comentar una cosa porque he señalado también el tema de la diferencia de minions en la jungla porque empezaba muy fuerte el viego y al final se ha quedado en un papel muy secundario pero también por el hecho de que me da la sensación de que al final es Chajus se farmea su línea Brest se farmea su línea y Graves está farmeando la línea y todos los campamentos de la jungla entonces lo poco que no ha robado T1 en los campamentos no los está pudiendo pillar Wey que su farmeo está muy por debajo antes eran 80 minions ahora son 100 T1 vuelve a empezar el Nashor y esta puede ser la jugada que termina la partida lo sabe Royal tienen visión Breve Teleport va a buscar el 5 para 5 Royal pero está bajando muy rápido ese para el Nashor que tiene que meter Wey y piña explosiva llega a la caja de profundidad sale con todo Camil para que Wey no pueda entrar el Nashor el buen ultimato un geste para el Nashor para el equipo coreano Zeus que podría caer aguanta con el estera Gala golpeando con el arma blanca pero ahora tiene que escapar se transforma en Camil mientras Shaohu mantiene a raya al resto de los integrantes de T1 ha habido Teleport de Breve también para defender es Baron Nashor para T1 el sacrificio de Zeus que no va a ser en mano Noah porque hay 4 buffos de Nashor en el resto de integrantes de T1 ha tenido que sacrificarse Camil para que la situación no se convierta en un 50-50 en el que Wey podría haber llegado a robar ese Baron Nashor y la partida de T1 se podría haber ido al garete Royal va a ser muy acusada ahora mismo es que estamos viendo un dibujo de líneas muy poco típico del League of Legends porque tenemos en la parte de arriba a Zeus spliteando no tiene el Teleport de Breve por lo que hemos visto antes y es Oner la otra persona que está spliteando en la parte de abajo porque va tan volando esta partida que le parte la cabeza a prácticamente cualquiera buscan en que una iniciación de BIM bastante buena encafado con Ayusi este tira de cronómetro Vicklian una regada que está pegando llega el Teleport se mete Shaohu un golpe quería aguanta la bomba de uno el chino uno por uno de momento en la pelea se puede morir aquí Breve que está totalmente vendido contra el reto del equipo de T1 ultimato un geste sobre Shaohu que debería de caer también a manos de Zeus llegaba al daño colateral pero aguanta en el sueño Shaohu tiene que escapar ahora buen stun de Zeus para sacar la kill presionan por medio 30 segundos de Nashor Gala y Wey a la defensa Bucker la Torre de Tiernos cuando llega el Teleport de Papá Faker para intentar acabar 4 integrantes de T1 buscando el encuentro solo quería muerto en las filas del equipo coreano pero no ha joleado para T1 van a ser 2 inhibidores y es complicada la defensa de Roy al 30 sin Breve 30 sin Shaohu Gala que ha completado el filo infinito 4 objetos para el tirador chino quedan 10 segundos de Nashor intenta defender con el infernum se mete un error con todo el cronómetro de Wey para aguantar Zeus entraba también buscando esa cadena sobre la torre para pivotar son 2 inhibidores para T1 que retrompede se gira Faker ahora buscando a Wey que escapa con la ultimate van a ser no a 3 inhibidores para T1 efectivamente T1 que no baja sigue asfixiando a Royal Never Give Up dentro de su propia base y no han podido cerrar la partida ese cronómetro que era la flecha intencionada la flecha de Krizal que es buena pero Gala que tira tratando de limpiar como del propio destello mira como a Yushi mira como a Yushi reventizado y muerto no te puedes escapar de la reina de Freljord 10-8 en el marcador de muertes más de 10k de oro de ventaja en favor de un T1 que está jugando deliciosamente esta primera partida de los cuartos de final y Terracia no solo eso mandando un mensaje efectivamente lento, controlado calmado Pausolo no ha muerto sino que ha sido el quien se llevaba la última kill de la pelea haciendo también muchísimo daño a las estructuras que se ha llevado T1 que le permiten estar muy muy cerca de rascar su primera victoria en este mejor de fin que van a pushear por bot buscando el tercer inhibidor son todavía casi 3 minutos lo que tiene que aguantar Royals y los dos inhibidores y parece tarea imposible saldría el Nashor dentro de poco con lo que podría acabar T1 pero da la sensación de que ni siquiera lo necesitan el inhibidor de bot lo van a destruir muy fácilmente y va a ser complicado para Royals aguantar en pie esas dos torretas de nexo por si acaso Terrac están a un dragón del alma y es que si T1 se lo toma con calma la partida está tan finiquitada para ellos aunque hay aquí un guard no necesitan pelear si quieren tú hablas de alma yo digo Nashor sale en 30 segundos pueden asegurarse de que los superminios entran en la base del conjunto de Royals y si no lo ven claro marchas al objetivo neutral conseguirlo y el equipo de Royals no puede salir de la base sin que caiga esa primera torreta del nexo que está al 30% de la vida aún así a la desesperada cuidado con el STP cuidado con el STP el anglas buena por parte de Ming se hace de oro pero Ming ha desaparecido Faker que se lleva el asesinato y ahora que Bride viene con un flanco pero niño ¿dónde te estás metiendo? te has quedado totalmente atrapado última de un Hexel que le sigue pegando mientras juzga en la iniciación sobre un Faker que está prácticamente condenado el shutdown que se lo acaba llevando finalmente a Faker pero es que Bride ha muerto en el otro lado de la pelea cuando encontré situación Zeus buscando las patadas Shaohu revolviéndose con la ejecución perfecta Gala a punto de caer utiliza la definitiva con el Inferno sí se ha llevado a uno pero sí ha acabado muriendo por primera vez en la partida el stun es bueno Waller al último en pie T1 que firma la primera victoria de la noche sobre Royal Never Give Up empiezan con una partida táctica al principio suavecita por en medio y agresiva al final a mí es que lo que no me gusta de Kalista es Gumayus ha sido weak side todo el torneo sí Kalista es strong side y tienes un Jason Top que hace Honor se parte en tres porque Faker está jugando a Cali sí, sí entonces creo que la Shire es mucho más versátil y tienes un weak side en la calle inferior al menos hace mucho que no vemos esta Saya no os acordáis la última era con letalidad que se subía a la Q por aquellos tiempos iba con cometa pero es que yo me reafirmo en que Saya me fascina como pique no solo por lo que dice Chambi bueno puedes permitir a Gumayus y estar un poco más a su aire no tienes que prestarle tanta atención sobre todo a partir del 6 porque tiene la definitiva pero es que además es una campeona que quiere que vayan hacia ella que se va a beneficiar de que vayan hacia ella y si algo grita la compo de Royal Never Give Up es voy a por ti con lo cual Saya va a poder plantear todas esas plumas y va a poder beneficiar una barbaridad destaquear ese esa velocidad de ataque y luego condenar a todos los campeones de Royal sí que es verdad que yo creo que ShawQ tiene si oner es capaz de responder a Way o sea sí por supuesto ese Juan y Fiora es uno de los combos más letales en la calle superior si tú avanzas te stunean te dan mucho y te van a hacer snowball pero si oner está atento es que el plan de Royal es tan unidimensional como gankear top 2000 millones de veces es que además sí que es verdad que Way está acompañado de campeones que pueden ayudarla a stackear la pasiva como muy rápido pero es que creo que T1 puede defenderse moderadamente bien la Renata puede crear espacio funcional como herramienta de design gates date cuenta que T1 no tiene una fuente de iniciación así que digas reliable no tiene directa va a querer una vez más jugarte manteniendo la distancia porque tienen Jayce y porque tienen esa porque tienen esa Xayah sobre todo mientras que Royal va a querer ir en todo momento defensivo decíamos Wixite pero que por supuesto con el rango y sobre todo las plumas de Xayah contra Kaisa funciona muy bien primer gankeo de la partida de Way en esa calle superior mellado lo esperábamos pero Zeus no sé si se lo esperaba podríamos tener primera sangre veremos a ver qué ocurre mucho cuidado el martillazo que era bueno pero bien llegando Way el stun y la primera sangre para el cochinillo la primera sangre para el jungla chino oner que llegaba tarde a la top lane primera sangre para el vigente aunque me espero a Zeus en este counter matchup poder rascar algo porque Breath es muy osado y si por algo se caracterizan los top lanes es por cometer este tipo de errores por querer exprimir a Bakedo llega directamente a la top lane oner que no se ha farmeado ni un solo acampamento mucho cuidado ahora mismo con Fiora está llegando el rear arruinado sube al in 4 gracias a ese minion ay 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 hay un brazo que lo ha apoyado falta daño no Breath que se quiere reposicionar y lo va a poder conseguir que liada de Zeus pero es que está llegando el cochinillo ahora está llegando Way cuidado con el no que a Zeus en problemas no tiene destello recordemos el top lane el coreano que podría morir aquí pues Calestum Way aplastar al minion parry de Lechiora la kill que va a ser para Way destello buscando a Oner baile de la duelista es nivel 4 el jugador de Tiwanki el parabreza en la calle superior y 3-0 para el equipo chino Royal que se pone en O.A. 1.600 de oro por delante le van a estampar la oleada a Zeus y aún no ha aparecido ni el heraldo pero el plan de Royal que era destruir esa calle superior está funcionando muy bien para el conjunto de la Lepeda la que mejor funciona que es verdad que la figura china es temible pero esto es estrategia para una sola línea es decir Oner sabe dónde van que a Royal en todo momento mientras tanto en la bowling Gumayushi con ventaja de experiencia y también de mini o sea así que noticias positivas para Tiwan pero a pesar de todo desde luego la partida que no está pitando nada mal para el campeón del MSI para el representante chino cuidado con Faker perdona porque tiene la mitad de la vida está bajando brez rotaba también que quiere pulsar el carry central pero es que Tiwan no está en buena situación a pesar de que estaba también Gumayushi Gala que se reincorpora junto a sus compañeros de equipo podríamos tener pelea a pesar de que Tiwan parece ser que va a vender finalmente este primer monstruo neutral de la zona superior del mapa se lo va a quedar el equipo de Royal Tiwan Noa que se va a quedar este primer dragón te quedas con el primero de consolación con lo que te queda en el mapa lo que puedes permitirte llevarte porque no puedes enfrentarte a Royal en igualdad de condiciones en la parte superior del mapa y si Royal quiere llevarse el heraldo el heraldo es tuyo y tú te quedas con el dragón que es infernal y también está bastante bastante fresquito y bastante guapo el siguiente que además va a ser de océano vemos aquí el intercambio wey madre de Dios pensaba pensaba que iba a pasar la de no recoger el heraldo pero no ha vuelto a por él se queda con el ojo del heraldo en el inventario puede sacar más ventaja en top aquí está wey por quinto buscando el heraldo parry de brief y Faker que le tiran uno contra uno a Chapo en la calle Fentral llegan muy bien al apoyo se mueran las cadenas cargas de profundidad que buscan a Faker la sacan pelada con la reactivación con la definitiva con la reactivación de la ejecución perfecta literalmente haciendo honor al nombre de la habilidad ha sido brutal ha sido brutal pero espérate porque está wey breath pero también está llegando honor hay mucho cuidado con Zeus podríamos tener dive pero ha llegado muy tarde honor y encima se lleva la placa más oro para la zona superior del mapa del equipo chino cuidado con honor que se mete medio todo el mundo el stun que va a ser bueno que se está calentando Fiora que recibe el torretazo pero no es suficiente de momento quiere pulsar otra wave más veremos si no se complica aquí ahora mismo honor que tiene destello breath y wake que también más de lo mismo pero va a estunearte también porque quien aplica las cargas de la pasiva es la Fiora exactamente yo creo que está totalmente sentenciado o sea Zeus está jugando una partida complicada vamos a dejarlo ahí campeada y mira que lo identificábamos durante el drag yo creo que Zeus también sabía lo que le venía cuidado aquí Faker que se vuelve de hielo dentro de su nete de humo parece que se revuelve no tiene destello pero no le hace falta el heraldo pues lo tiene wey y lo tirará aquí efectivamente un poquito a pelo viene honor de hecho también a defenderlo Faker que apenas tiene vida y veremos que pueden sacar de esta situación se ha metido con todo y muy bastante bueno pero se acaba con los corazones uno por uno cuidado con las cadenas a puntito de impactar sobre wey que se va el oro gracias a esas placas ayayayay tiene que gastar el destello de Ramiro Carazones el stun que va a ser bueno si intenta proteger está llegando como también Zeus al otro de la zona pero cuidado con él el gas que puede ser bastante bueno carga de profundidad le pare medio todo el mundo por si acaso el gas y la kill que va a ser finalmente para Nautilus se la queda el support chino la gente mintiendo casi otro support ¿quién lo baja? realmente a Sejuani en la compo de T1 es verdad que va a haber un punto donde Viego le pueda pegar bastante y sobre todo a Shaya Gumayushi en algún momento de la partida pero de momento como un bien turacanado no y que no quieres que Gumayushi le esté pegando a Sejuani que le van a saltar Preff si se ha jugado a la cabeza y gala si quieres que le pegue a los otros tres madre de Dios la verdad que la partida se ha puesto muy cuesta arriba para T1 y Royal que ha roto esto no ha permitido a T1 jugar como han jugado en el primer enfrentamiento el equipo coreano que tenía intenciones hacia este dragón de Oceano pero Royal ha dicho no, no, no este dragón también es mío Rey no corras que tú también estás excluido y yo creo que T1 ahora mismo se está aferrando a la primera torre de la partida que sí que es verdad que se la pueden llevar en bot pero si Royal les deja es un alma muy importante para ambos equipos así y aún así Zeus es capaz de aguantar la presión con Jace limpiando oleadas porque en el momento Wei ha decidido jugar para Xiaojou Breff ya no está pudiendo oprimir tanto así que es primera torre para T1 a cambio del segundo heraldo de la partida para Royal totalmente worth para el equipo coreano teniendo en cuenta la situación de partida y teniendo en cuenta que se va a seguir fedeando Kumayushi ahora Zeus tendrá que respetar el dive pero este heraldo no tiene que ser para medio una vez a Breff medio Xiaojou puede derrotar y sigues acelerando la partida ahí está un heraldo que debería estar destinado a derribar esa torre que ya está bastante tocada dos objetos puño helado corazón helado todo helado en el pecho de Wei es lo que ha dicho es lo que te ha dicho ¿quién va a bajar a San Juan? tiene que bajar Kumayushi pero va a tardar bastante hace el momento cuidado aquí porque gaste la definitiva Zeus en problemas se puede acabar muriendo en cortasendas que es perfecto Zeus que se va a dejar morir porque sabe que no puede hacer nada ¿por qué ha flasheado? porque se esperaba que le metiera a Zeus el bolazo y quería predecirlo lo ha jugado muy bien Zeus porque se ha pegado al muro haciendo que en ningún momento explotara el baile de la duelista y se ha dado cuenta a Breffon ganando la pelea de sustain al no explotar la ulti podía ser bursteado por Jace así que flasheaba ha quedado raro ha quedado un susto el flash ha sido como bueno, no has visto la E a lo mejor justo cuando ves que se va a poner la E flasheas pero yo creo que es eso intentar predecir algo o incluso que se saltase hacia ti pero ha sido las cargas de profundidad se desvanecían nada más tocar a Faker y ahora esto es que tengo es que me está dando ahí las vibes de aquel Zed contra Zed su segunda juventud es que te lo juro está quedando en las jugadas que a lo mejor es muy bonita y quedan rechuladas porque los personajes gasean mucho pero está guapo hay que decirlo yo creo que Faker en la historia ha tenido quizás algún que otro bache pero para mí está llegando a este mundial muy fino muy muy fino y eso que no es el creo que no es el mil laner más destaca en Corea aquí encafan a mí en Cargas de profundidad pierde mucha vida Oner Lluvia de Icapia de Gala se mete con el Instituto Asesino buscándole aquí la aguanta gracias a la W también el protector le ha salvado la vida cuando llegaba Faker con el teleportar asegura al Dragon Way mientras tanto al otro lado del mapa hablando de lo que comentabais de Faker Faker no estaba al mejor nivel pero desde luego a mí muy fino Zeus 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 se hablaba también mucho de ti pero es que en esta partida no puedes hacer nada hijo mío 5 kills sobre el top laner de Tiguan que está teniendo una partida bueno al fin y al cabo quizás lo bueno que tiene Zeus a pesar de ir por detrás es que va a ser importante los 5 para 5 justo en el tanteo que es como me gusta a mí llamarlo cuando mejor estamos viendo una pelea por el dragón exactamente un bolazo clave sobre Gala que puedes posicionar cuidado aquí con Shao porque es un 3 contra 1 ay 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 que se ha podido calentar roba la tormenta de plumas veremos que se inventa bien turacanado es bastante buena la acción para Tiguan pero es que han empezado el Nashor ojos arriba cuidado con Horner le están viendo tiene que llegar la rotación no me lo puedo creer llega Teleport también por parte de Zeus a ver que inventa Horner no lo puede buscar Royale le saca el recurso al top laner de Tiguan pero finalmente es más oro para Tiguan sacan la kill y encima va a ser torreta en medio esto va a ser torre cuando llegue la oleada todo Tiguan intentando presionar Gala que no debería de poder defenderla además ha abandonado la zona el resto del equipo de Royale error garrafal aquí de Shao que se quedaba mucho tiempo para sacar el tier 2 es cierto que en términos de oro la parte superior porque Faker sí que dispone de ese recurso del teleportar igualmente hay que empezar a tener un ojo puesto en ese baron Nashor un ojo puesto también a Wey que le estaba viendo con cara de tirar una definitiva Ming está escondido en el arbusto pues eso se piensa él porque lo tienen totalmente guardeado viene pelea por el dragón sería punto de alma para Royale y Tiguan no quiere permitir esto desde Shao Hui le acaban de cortar el back a Zeus esa buscadora del vacío es muy importante aunque cafaban aquí a Wey lo hacía bien que iría con el apretón de manos activa el Surelia pillaban a Gala llega el teleporta ha gastado el gas que iría y son impactados sobre Kaisa Faker buscando las cadenas en Shao Hui que roba la ultimate del propio mid laner coreano Brev también echando de la zona a Tiguan retroceden por medio rotando hacia arriba quiere presionar esta oleada Royal con la periodo de medio esto debería ser dragón para el equipo chino es el tercero a uno del alma Royal Tiguan no puede tradear destacaba mellando antes lo peligrosa que puede llegar a ser este alma en manos del equipo de Royal no tienes una figura que como se haga alma de nube te va a bailar la duelista y te va a bailar una sardana pero en la cara te la va a terminar bailando es que prácticamente todos cualquier ultimate que pueda armar Sylas el propio mid también para acercarse a los objetivos la ejecución perfecta si la roba el instinto asesino para luego meterte a melee y tener más movilidad de movimiento y sobre todo la tenacidad si evolucionas mucho tu oro de los... oye esa ulti se puede acabar midiendo de nuevo tiene flat veremos si lo quiere gastar pero es que está llegando el teleport quiere contestar ay 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 el flash es perfecto quería el misionario es un genio cuido con Shaku flasha para atrás el gas que no ha sido bueno ahora es que también tiene que flashear porque llegaban las cargas de profundidad por parte de Min se reposiciona el equipo de Tiguan se refugia debajo de la torreta de Tier 2 es buena la buscadora en el vacío para impactar sobre Humayushi pero esto va a ser otra torreta más está ejecutando el snowball perfecto el equipo de Royal que quiere buscar el Nassar Champi Tiguan contra las cuerdas tiene que intentar pararlo no tiene definitiva oners y destellos Royal que los quería echar de la zona para que no puedan limpiar cómodamente y es que está haciendo no a esto en otro estilo pero un calco de la partida anterior el equipo que tiene ventaja hace que el equipo contrario no pueda pelear en posición en la que estén cómodos y se ve muy bien de cara la zona super del mapa con esa visión no tiene absolutamente nada de visión podrían ir a por el chino que está pusheando muy adelantado Faker que se abalanza directamente con el 5-1 que ha robado la ejecución perfecta Chahu que se estuneado quiere saltar se reposiciona bien con la E pero hacen mucho daño sobre el kill para Humayushi hay afirma en la calle central puede morir Zeus entra con todo gracias a la prisión la fiel gala lo remata presionando por medio Royal obligando a vaquear a Tiguan que con la kill en Chahu podría haber forfado el Nashor pero le sale bien a Royal castigando de nuevo a Zeus que va a 0-6 esta partida es inhibidor de medio para el conjunto del LPL y eso que por un momento no ha parecía que la kill en Chahu era un desastre y es que va a 0-3 no lo quieren buscar porque estaban a ir por la zona a pesar de todo el dragón que aparece en 3 segundos parece ser que como hemos dicho podría ser alma para el equipo de Royal que empieza a bascular hacia abajo que se empieza a mover hemos visto el bolazo no le ha quitado prácticamente nada a Chahu esto que puede ser un problema quiere forzar Tiguan quizás el intercambio de monstruos neutrales veremos a ver cómo le sale esto porque Royal va a bajar muy rápido de dragón es que esto va a ser alma gratuita pero tiene que acabarlo 100% el equipo de Tiguan está bajando el Láser para Tiguan a mitad de la vida cuando hay teleport quiere llegar a Ming a la jugada viene Wey viene Wey viene Wey la pelea no debe ser para Royal van a pelear para el Láser para Tiguan Ming que cae a Faker cargas de profundidad Gumayushi no ha gastado la ulti Shabu se quiere meter está dando la vuelta a Wey por el otro lado para que no escape nadie se tiene que girar a Tiguan destello ofensivo a de Mim buscando la cajada han pillado a Oners que mete el bolazo entra Wey con todo tanquea mucho se juega pero está pegando bastante Gumayushi tiene que retropeder Royal vaya bolazo acaba de meter Zeus a un golpe brief a un golpe Wey tratan de escapar ahora es Tiguan quien busca replegar al equipo de Royal echarlos de la zona y escapar con el premio del varón Nashor buscadora del vacío para cortar los bugs pero va a limpiar Tiguan mucho más fuerte que Jace pero ahora mismo vemos a Tiguan agrupado buscan todo el rato crossflakes tú vas al dragón yo voy al Nashor yo voy a bot Faker está solo pero tiene mucha movilidad hay destello disponible además del ultimate en Faker ha impactado a la buscadora del vacío Kirafer el invento Faker pero está totalmente stuneado debería de caer aquí kill para Shahu acaba con la vida del rey demonio inmortal mientras Tiguan presionaba en la botlane cae la torre también de top y Royal podría intentar acabar en un 5 para 4 es casi un minuto sin Faker se queda Zeus buscando la carrera de bases tratando de hacer split push mientras defiende el resto de Tiguan Brev que se queda descolgado van a presionar por medio teleport de Zeus para intentar aguantar porque llegaban ya los superminios por la calle frente al mellado aparece el inhibidor en la calle central también que lo quiere sacar a favor del equipo de Royal ha vaciado también Shahu tiene teleport se podría rincón para juntar a sus compañeros de equipo en cualquier momento pero solo querían sacar el inhibidor en medio y sacar la presión en la top un poquito un poquito sigue pushando Shahu Faker tiene que recoger esa experiencia pero es que tiene el teleport disponible a pariente el dragón anciano veremos que hace Tiguan tiene que pelearlo Tiguan si es dragón anciano para Royal sería también Baron Nashor para Royal lo canfé la Royal porque sabe que llegan los refuerzos del equipo de T1 y no había un spot para gastar el teleport por parte de Brev y Shahu quiere abrir el mapa Royal no pusha la confrontación 5 para 5 mientras Tiguan está buscando pelear Shahu en la calle superior pushando el dragón siendo castigado por parte de Tiguan llega el teleport va a pelear Roya y gasta la definitiva Boomayusi llega la guerra de profundidad buen knockar sobre el tirador de Tiguan el gas de Renata es muy bueno Faker que se ha metido en medio de todos ha acabado con la vida de Wayne Shadon que se queda tiene que aguantar Shahu en el cronómetro la pelea va a ser para Tiguan y puede ganar la partida Zeus que muere puede aguantar va a revivir esta lea para Tiguan pero Boomayusi lo limpia y solo queda Gala son muchas segundas sin los internantes de Royal es fail para Tiguan va a ser dragón anciano para el equipo coreano que se va a llevar también el Baron Nashor que puede defender su base y aunque parece que no van a intentar acabar vuelve por la puerta grande a la partida se acerca todavía más a remontar por completo este encuentro y poner el 2 a 0 en la eliminatoria no puede acabar la partida pero como tú bien dices va a ser el doble bufo bufo de dragón anciano y bufo de Nashor con lo que esto prácticamente le da la remontada al completo al equipo de Tiguan que liada de Royal que ha estado dominando toda la partida nueva de principio a fin y en el minuto 38 se la cae Dar por prácticamente perdido tiene que intentar remontar como sea Morial puede haber puesto el final a la situación pero Wey ha podido hacer lo que ha hecho porque sabía que nadie podía colapsar sobre él cogía distancia tenía destello tenía el dash también con lo cual estaba más o menos a salvo ha intentado aguantarlo le da lo máximo que ha podido pero al final no pasa nada se ha jugado el tallón se ha jugado el tallón a una vía elder Siangu la acaba de liar en el último momento quiere acabar la partida es un 5 contra 4 53 segundos en Siangu que acaba de hacer el midlaner de Royal que carita se le ha quedado las caras Juan las caras Juan cuidado con Oner pusea con Faker y Zeus está llegando la Bodring es un 4 contra 5 tiene que hacer un milagro va que a gala va a comprar un elixir el stun que no llega Min que se coloca el estudo cuidado con Brez están llegando los minions quería que va a llegar también tiene el gas disponible buffa a sus compañeros muchos cuidao con Wei no tienen la prisión glacial Dios santo lo que pega el stun que va a ser bastante bueno se tiene que echar para atrás el gas que zona ha ganado por completo otra vez completamente loco el stun que va a petróleo con Serena va a resucitar el rescate financiero tiene el gel de la guarda va a caer la primera torreta de Nexo sigue un 5 contra 4 12 segundos para Siangu cuidado con las caras de profundidad Min Nui muy muy tocado Dios santo gala lo que pega acaba es victoria de Duan pero Siangu pero Siangu pero Siangu pero Siangu pero Siangu pero Siangu Fiora 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 que no puede finalmente hacerse la sale Siangu contra todos sale Siangu pero pinta complicado cuidado sale Siangu el 3 para 1 roba la ultimate de Gomayos y quiere acabar Tiwan y prácticamente pelear y es que quieren pushar roleada para que Siangu se tenga que preocupar también de ella hasta la tormenta de plumas el chino mafei quiere intentar acabar eso y victoria para Tiwan que empata la eliminatoria en una partida trepidante de 50 minutos le ha liado a Siangu accedían al Nexo y aunque sea y lo hemos llegado a tener pronto en los drafts de los equipos inclusivo Genesis yo me acuerdo Kaori le ha dado muchísima prioridad al propio Varus durante las fases de líneas así que va a ser finalmente esta la elección para Gumayusi puede ser el último partido que tengamos de esta serie otro 3 a 0 con lo que se podría resolver otro cuarto de final al igual que en el día de ayer sería muy duro que fueran 3 a 0 esta serie después de lo que hemos visto sí espero que no un partido entre estos dos equipos siempre tiene un hype tremendo y lo vemos pocas veces durante el año han pasado 9 años desde el último 3 a 0 de uno de estos dos equipos 2013 bueno espero ya que podemos disfrutar pocas veces de estos partidos al año que se iguale un poquito a la serie pero sobre todo chicos teniendo en cuenta que al fin y al cabo quieren buscar levantar otro título la pregunta es imaginaros si gana Faker se retiraría yo creo que si ganas y ya tienes 4 dices la quinta quiero la manicomera es que el 4 es un número que no te dejó poco frío es un número feo tú cuando te daba el examen el profesor y tenías un 4 ¿cómo te quedabas? es mi número favorito ¿en serio? sí joder joder ¿qué pasa chaval? seguro que yo soy más del 5 yo soy más del 5 ¿sí? ¿sí? sí bastante difícil no rimar con vosotros dos no, pero a ti también te gusta muchas veces el 4 ¿el 4? sí ¿por qué? no sé algo de un aparato no sé a mí a veces me lo ha dicho Wall no sé wey está viniendo a medio intentar castigar esto vamos a ver porque Faker está bastante adelantado en cualquier caso es Akali tiene mucha movilidad dispone del destello el humo va a ser bueno esquiva absolutamente todo está llegando Oner también vamos a tener 2 contra 2 flashea Oner hacia adelante Faker que también te tiene que flashear por intentar sobrevivir pero Faker podría acabar cayendo la E que le salta al otro lado del muro los pollitos los pollitos los pollitos no, 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 no Faker que está sentenciado la piña explosiva va a ganar algo de tiempo pero sabe que está completamente muerto daría kill yo creo todavía lo va a intentar lo va a intentar lo va a intentar se murió y se suicida no le ha dado el asesinato a nadie villado que ha pasado espectacular como lo ha jugado el astro coreano el rey demonio jugando prácticamente a pixel espectacular sufriendo con los pollos Terrak a punto de los picuchillos darle la kill away encima la top lane por si acaso Oner que se está llevando también ese cangrejo en la zona superior del mapa más acción en la calle central estos dos tíos que no paran de pegarse y de todas formas le está saliendo bien a Faker que está mirando en el marcador de farm mucho cuidado con Siaju porque ahora va la definitiva está llegando también Oner se aproxima a Bred se mete con todo cuidado con lo que pega se lo ha cortado llega el W el stun también por parte de Sekuan y cuidado con el cochinillo se va a acabar muriendo primera sangre que va a llegar al marcador de China pero esto no ha acabado Wold inversión avisal quiere cazar a Siaju ahí está destello de Keria a máximo rango con la Q con la flecha de Varus puede reclamar el asesinato aparece Wey que bonito lo ha esquivado perfecto que se va a morir que no aguanta pero bueno oye que está pasando que es esa rana que es ese siluro es un tanque no muere Keria es otra kill más para Goma Yusi T1 que se pone con ventaja 2-1 en el marcador en el medio del mapa rotaba la bowling de T1 y aún no hemos terminado buscan la vida de Bred que salta por encima del muro se juega y puede acompañarlo cuidado con el stun se lo corta llega el destino sellado a máximo rango la W se intenta curar cuidado con Bred mete un knockout pero no puede hacer más se intenta escapar la W a máximo rango dios santo pero que estamos viendo esto en League of Legends o es otro videojuego madre de dios primera sangre en el marcador para Zeus también wey en el carril central Zeus ha quedado solo arriba ha recuperado la ventaja de Minions ha sacado una placa y luego encima el asesinato con esa W y según volvemos al directo a Geraldo para el equipo de T1 se lo va a quedar T1 efectivamente el conjunto coreano que está dominando en el marcador de esta tercera partida y con el Geraldo deberían incrementar esa brecha vamos a ver donde quieren tirarlo porque no han tocado prácticamente las torretas tan solo una placa no han podido reclamar en la parte superior del mapa así que las estructuras mellado siguen bastante enteras si, orbe del olvido por cierto va a ser lo primero que ha completado Faker hay muchos haters de este primer back a ver es que es muy malo el rack diciendo que Faker es malo no, que Faker es malo que Faker es malo la que te va a caer la que te va a caer que se muere cuidado que tiene que soltar que tiene que soltar que tiene que soltar que tiene que soltar ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Se muere! ¡Posito es malo! ¡Terrac! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Terrac tenía razón! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Otro Gafeterra! ¡Bienvenido al club! No pasa nada, Bellado. Tú tienes la experiencia, te pido consejo. ¡¿Dónde va este?! ¡Ese también en mano! ¡No! ¡El destino se llame pa' casa! ¡Flashio! ¡Dios! ¡Lo que se cura! ¡Teus muy tocado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo que se cura este Atrox es una auténtica salvajada! Vale, ahora voy a usar la carta de ventajismo y voy a decir, si tuviera el alternador este, que es lo que se ha comprado ahora, habría muerto mucho más rápido el AD carry del equipo rival. Igualmente, Heraldo en la parte de arriba, la torreta, que va a recibir muchísimo castigo y aunque se ha llevado susto a T1, siguen teniendo las ganas de más. ¡Ojo con esto, eh! ¡Intentan el life aquí! ¡Flashio! ¡Se muere! ¡Se muere para el asesinato, pero se va a morir! El Heraldo que golpeaba, pero no era suficiente para derribar la torreta. Eso sí, el dragón, el dragón se lo ha quedado... Royal. Sí, sí, se lo ha quedado Royal. Mientras tanto, ¿no? Está pasando muchas cosas esta partida, ¿eh? Está siendo una partida brutal, ¿eh? Está siendo espectacular y me gusta, sobre todo, que tengamos mucha acción, pero que al fin y al cabo la ventaja se vaya turnando. Sí, es nuevo, que al fin y al cabo no es lo que queremos, Terrac, sino que haya acción y que la partida esté completamente igualada. Es curioso, porque Gumayu es la persona con más dinero de la partida, pero después de lo del dive, la kill y la asistencia que se ha llevado Gala, le dejan prácticamente hacer calles más acciones directo. Ojo con esto, definitiva, el silencio es brutal por parte de Soraka, lo rutea Gumayu, sí que se puede morir de este yo, pero Gala, reclama el asesinato. Tenía ulti, Keria. Pero Keria, ¿dónde estás? ¿Keria? ¿Estás dormido? ¿Te estás dormido? Ay, Keria, ¿qué te pasa? Es que es muy tarde, Wall. Ya lo hubiésemos visto, ya lo hubiésemos visto, ya lo hubiésemos visto, se encuentra con Soraka, cuidado, el de las bananas, ha patinado, ha patinado, ha patinado, ha patinado, ha patinado, pero esto va a ser bastante bueno, la inversión a Bissal, oye, Keria, de verdad, ¿qué te está pasando hoy? Llega a la prisión y se la van a dejar a Faker o no, lo ha baiteado, se ha jugado en problemas, uno contra uno, está llegando Oner, tiene que gastar el as, flashea también el middainer de Royal, espectacular la jugada de Faker y sobre todo Oner. ¡Chulinda! Cuidado que hay de ahí pelató, Blaine, esto lo ha terminado. Ay, 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 van a matar a Brigo, lo van a intentar porque está el demonio bajo la torre, ahora sí les va a salir bien la torreta que se cae y es la primera del partido a favor del conjunto de Tiguan. Muy clave porque además el cangueo llega justo segundos antes del minuto 14. Sí, se echan para atrás, pero es que Royal también está teniendo poco a poco el control de la zona superior del mapa, empieza Weyelerando, recordamos que es el segundo de la partida, pero la torreta abajo va a caer y Zeus tiene el teléfono disponible. Creo que Tiguan lo va a pelear, entra Oner, 6400 de vida, tiene el miedo, se echa para atrás Royal, mucho cuidado con esto, carga el puñetazo, no se va a lanzar Weyeler, o sí, no lo va a hacer, o sí, no, no lo va a hacer. Se va a resetear finalmente, muestro neutral, Faker que está rotando también de arriba abajo, mucho cuidado con el astro coreano, mientras tanto Zeus que pusea el carril central que ha llegado finalmente con el teleport, ay, 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 es bastante buena la prisión axial, lo roba también Seaku, el stun que puede ser muy bueno, se lo come Keria, se ha comido el cochinillo, huele un toquecito, se acaba muriendo. Faker hace todo, Faker está solo, ha fallado absolutamente todo Royal, ultimate y fracasa, se apunta el shutdown de Zeus, pero no es suficiente para el equipo de Royal, porque se ha llevado mientras tanto, Faker, un asesinato doble, cuidado con T1, más cerca del 3-0 que nunca, el segundo era lo que se marcha para el primer equipo de este grupo A. 4.000 de oro de ventaja para el conjunto de T1, los asesinatos han caído casi todos, un Faker que hablábamos justo antes de esta pelea. Al final no cae la torre, no cae Soraka, no cae nadie. Pero el dragón está ahí, esperando detrás un rato y podría ser el primero para T1, con lo cual la posibilidad de un alma para Royal no va a llegar pronto, al menos en esta partida, y eso suponiendo que puedas hacerte con los siguientes que aparezcan, el conjunto de T1 se está disfrutando, está jugón en este encuentro, se ven por delante y saben que puede ser un 3-0, destello de Keria, porque venía Wey, pero también está viniendo Seahufoña a las caderas, ha fallado todo y está llegando Teleport, cuidado con Wey, Wey, ¿a dónde te vas? Se puede acabar muriendo, lo ultimate que no sirve para nada, otra más para Faker, Dios santo, como está jugando el chaval, entra con todo breath, es buena la Q, le han quitado la mitad de la vida, tienen que ver las curas por parte de Soraka, y también recordemos que T1 se ha quedado el segundo dragón de la partida, va a ser el primero para el subcampeón coreano, siguen sacando ventaja, siguen sacando kills, 3 ya sobre Wey, que no lleva ni una sola en su marcador. La wey la cazada, respetaban y se iban, y en medio han visto que podían darle la vuelta a la pelea, lo han buscado, y es otra pelea favorable para ellos. Vamos a ver, hay que buscan aquí, Faker colado en el arbusto, no tienen visión sobre él, aunque parecía que se lo dolía, el conjunto de RNG planta el heraldo Oner en la calle central, viene Keria también, la torreta, lógicamente se va a caer del cabezazo del heraldo de la grieta, Zeus que aprovecha para robar picuchillos, y Briz que está intentando flanquear, se va a encontrar con Faker, la torre que ya ha caído, entra absolutamente con todo, el bono de Wey, pero es que no hace nada, se va a morir de hecho, lo que me dice, Zeus ha sido una barbaridad, sigue golpeando, Oner a un golpe, pero levanta por los aires a ese Atrox, para que lo remate Faker, que está absolutamente imparable, Shao Hukes se puede morir, el Trakeria se hace de oro y sobrevive, Faker con otra kill más, es un ace para Team One, este equipo va volando, este equipo, que va a pasar a la semifinal, ganando 3-0, que auténtica barbaridad, Team One, el equipo con más palabras del mundo, nunca será por satisfecho, siempre quiere un poquito más. Es mucho, ¿no? Oye, tú trabajar poquito, ¿no? Bueno, es lo que tiene, lo siento mucho, haber estudiado. Bueno, oye, vamos a ver cómo resuelve esto, igual, lo tienen absolutamente todo para cerrar el partido, cuidado aquí, Wey, ay, Dios santo, vaya partidito, te están marcando, qué semanita difícil, Wey, que se va a morir, 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5, para Wey, que no está dando una, el pobre hombre, cada vez que entra, se muere, le cazan, se muere, este chaval, Juan ya que está la tercera, madre mía, en el directo hay más acción, pero ¿qué está pasando? Zeus buscándole uno contra uno contra Xiongón, que está ahí yo, y lo acaba matando, Zeus que se va a morir, es Gala el que lo remata, gastaba incluso la definitiva, el tirador de RNG, para vengar a su compañero, uno por uno en la jugada, aún así, siguen siendo buenas noticias para el conjunto de Tiwan, que se va a quedar este otro, vaya serie de Xiaohu, vaya serie en general de Xiaohu, que no está teniendo su mejor día de RNG. Efectivamente, hoy está siendo un día duro, y es cuando su equipo más le necesita, hablábamos de que el Mundial es cruel, y de que quizás el equipo de Royal no ha tenido la semana más cómoda, pero igualmente hoy están siendo muy, muy inferiores al equipo de Tiwan, ¡Faith, que se tira contra dos! ¡No, hombre! 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 ¡Pero este tío es un marciano! ¡Pero es un extraterrestre! ¡Dios mío! ¡Se lo come Keria, lo pone a salvo! ¡Cuidado con Wei! ¡No sabe ni dónde ir el hombre! ¡Seis un 0-6 para Wei! ¡Faker que acaba cayendo a manos de Xiaohu, pero le va a vengar Zeus, o al menos lo intentaba Xiaohu con la piña explosiva que consigue salvarse! Y va todo Tiwan a intentar acabar con Xiaohu, al final coge distancia, se va a salvar y van directos al Nashor. Momento de empezar el objetivo neutral que puede sellar el destino del conjunto de Royal esta serie que nadie se esperaba que fuera un 0-3, pero puede llegar a serlo si Tiwan aprovecha este bufo del Baron Nashor. Los próximos minutos se están viniendo arriba, se están viendo superiores, se ha tirado Faker uno contra dos sabiendo que podía ganar tiempo hasta que llegase su compañero de equipo. A ver, Wolke en este minuto 24 y recordemos que a Tiwan les faltan 2 minutos y 20 segundos de este bufo de Nashor con el que van a sacar toda punta la torreta tier 2 en la Toblin. Está contra las cuerdas el equipo de Royal, le tiene que hacer la cobertura a Brez, no solo Wei, sino también Xiaohu, que está por la zona. Pero es que no hay nada de división en el equipo de Royal, en la zona superior del mapa solo tienen en la jungla el lado rojo de su propia jungla. Va a ser un intercambio de torretas, pero desde luego le sigue saliendo bien al equipo de Tiwan, a pesar de que eran recompensas. Está llegando la web por arriba, la ultimate que la ha fallado sobre Min, está llegando la web también por la calle central. Cuidado con Ceu, los son las líneas que se van a separar, finalmente no, se van a quedar en la calle centro. Mucho cuidado con Wei porque le está viendo, le está quitando finalmente ese guard. A pesar de todo tiene que intentar defender Royal, resta un minuto y medio de este bufo de Nashor. Mucho cuidado con Wei, carga el puñetazo, Faker que llega, entra con todo, quiere llevársela a Diego Mayusi, pero es que hay un devorar muy sencillo. Carga la flecha y le quita bastante, un tercio de la vida. Pero es con el arma desatada, se tiene que echar para atrás. Se ha jugado bien, bastante tocado, ha robado la prisión García, lo podría gastar en cualquier momento. Ahí va. Todos los equipos que van a subir hacia la calle central. El combo que va a ser bueno, entra Kerya con un doble knock-up, se puede acabar poniendo, tiene que gastar el destello. ¡Triple knock-up! ¡Dios! ¡Se ha bloqueado hecho la backlane! ¡Se lleva la vida de Wei, se lleva la vida de Wei, se ha hecho un toquecito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay la flecha sobre mí! ¡Está disfrutando T1, que va a ser equipo de semifinales! Prisión Glacial, Brez de Problemas, se acaba muriendo. Y esto, que va a ser el punto y final al Mundial de Royal. T1 que va a pasar a semifinales con un 3-0. Se enfrentará al campeón chino, AJD Gaming. ¡Victoria para el equipo de T1! GG, 3-0 frente al vigente campeón del MSI. Un 3-0 que no refleja cómo ha sido la segunda partida, pero en la tercera ha sido una barrida por parte del equipo de T1 que ha entrado en calor según avanzaba la tarde.